Un día caluroso en verano, Sara, Marza, Sofía, Mario y Daniel estaban en un pueblo al que nunca habían ido antes a pasar las vacaciones. En cuanto llegaron, después de recoger las maletas en la cabaña que habían alquilado, se pusieron a jugar al voleibol. Se lo estaban pasando muy bien. Sara y Daniel iban ganando contra Sofía y Mario. Marza era el árbitro. Mario le pasó el balón a Sara, que le dio muy fuerte. Ese golpe hizo que el balón cayera al mar. Marza se enfadó con Sara porque era ella la que en ese turno tenía que coger el balón y ahora alguien tendría que ir a por él al agua y comenzaba a oscurecer. Empezaron a discutir y no se dieron cuenta de que el balón cada vez se alejaba más y más. Sofía gritó, ¡el balón! Y todos corrieron dentro del agua por él, pero una hora se lo llevó y la pelota se dirigió a un grupo de rocas. Mario nadó muy rápido hasta aquí, pero el balón se adentró en una especie de cueva. Cuando consiguió alcanzarlo, se quedó boquiabierto mientras que el resto fue llegando y tuvieron la misma reacción que él. Lo que vieron era alucinante.